Os voy a comentar esta noticia porque seguro que en el telediario de esta noche no la habéis visto. Un alto cargo de Podemos en La Rioja tiene un accidente de tráfico durante el toque de queda de Nochevieja. Seguimos leyendo. El director general de participación del gobierno de La Rioja, de Podemos, Mario Herrera, sufrió en la madrugada del 1 de enero un accidente de tráfico cuando estrelló el... ¿Eh? ¿Un BMW? ¿Cómo? ¿Un BMW? No, no. Un Renault Clio, no. Un Seat Ibiza, no. Un BMW que conducía contra un árbol. Mira, los ecologistas ahí cargándose árboles. El siniestro se produjo de madrugada y según informa Radio Aro, la llamada de emergencia se produjo después del toque de queda, que en La Rioja estaba a la hora y media, saltándose las normas como siempre. Aquí tenemos algunas imágenes del leñazo. Aquí ha llegado la huele a civil. Se trata de un BMW, un X3. Parece ser que el pino está bien, aparentemente no ha sufrido graves daños. El coche ya es otra cosa. Vaya, vaya leñazo. Vamos a saber un poco más del modelo del X3. Aquí entramos en la página de la BMW para ver cuánto vale este utilitario, este coche de las clases medias, de los Podemitas. BMW X3 con acabado de adelantaje desde 45.150 euros. Madre del amor hermoso con los Podemitas. Podemitas sí, de tontos no tienen un pelo, no se os olvide. Esta ha sido la excusa del Podemita. Gracias a todos y todas, todas y todos, madre mía. Por el cariño recibido. Anoche tuvimos mala suerte. Un amigo tuvo un accidente doméstico en mi casa jugando con mis perros. Trola, trola, trola. Y al llevarle al hospital tuvimos un pequeño golpe con el coche. Estamos bien, solo ha sido un susto. Feliz 2021 a todos y todas y tedos y tedes. No cuela, Mario, no cuela. Una cosa que no os he dicho. Cuando alguien tiene un accidente, lo normal es que paras, llamas a la grúa y esperas a que llegue la grúa y se ve el coche. El Podemita desapareció de allí. Ahí lo dejo. Podéis imaginaros por qué, yo me lo imagino. Y como dice ese tuit, el problema no es que un Podemita se estrelle con su BMW capitalista contra un árbol a las 3 de la madrugada, sino la impunidad que creen que tienen al saltarse las normas, es cierto. Se creen que están por encima del bien y el mal y siempre con su superioridad moral. Es decir, es lo que hay. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita.